Subtitulado por Jnkoil 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 Bueno, a ver si me tengo que estar muy cuidado, aquí está, este es el que estuvo, estuve aquí hace rato, pues esto, le tengo que hacer una excavación, a ver si me encuentro como, a ver si me, a ver si me puedo encontrar un, los diamantes como que ustedes, me han visto previamente en mi video, caray, uff, ah, bueno, lo uso de para el paso, bueno, ah, ah, es cosa que puedo hacer a más excavación, ah, 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 cada vez que desde hace montones días, casi he jugado este juego de minecraft, antes cuando, cuando fue disponible este gameplay, Bueno, ya tengo cuenta de Guijar, bueno, bueno, no sé, a ver si ya tengo un andesito. Ah, sí, 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 con eso anda jugando la partida. Cada vez cuando no juego Minecraft en PC. Además yo sí me gusta jugar en PC, pero solo yo juego en PlayStation. A ver si ya sí hay paz. A ver si me da ganas de convertir en un hacha. Un hacha, un hacha. Un hacha. Un hacha. Un hacha. Ufff Ufff Siempre queda de vez cuando... Cuando yo digo Que podré... Que podré excavar... De más... Que podré ser más profecía... Excavando... A ver si me voy a caer un paso... UAH! Con la zona del segundo jugador y es... El ICPG17... El ICPG17... Ahora... ¿Pues cierto? Porque... Tenemos el segundo jugador... Porque yo soy el tercer jugador... Bueno... Si... A ver... A ver si me da ganas de crear más paso... A ver si ya tengo... A ver si... Ya tengo... Tres minerales... A leer... Bueno... A ver si... Ya tengo mis cosas... Ya tengo mis cosas... Bueno... Pues cierto... Creo que ya estoy... Ya volv... Ya... Ya volvemos a casa... Porque este lugar... Se... Creo que... Este lugar parece abandonado... O... O no es... Abandonado... Claro... Bueno... Uh... 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 Ah... No puede ser... Estoy atrapado... Pues cierto... Les... Les veo en el próximo y siguiente episodio... Comentadse mi video y... Dale likes a mis videos por favor... Y suscríbanse a mi canal por favor... Y gracias a ver mi video... Gracias...